Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. Queridos hermanos, démosle gracias a Dios por dar la licencia de iniciar este santo tiempo litúrgico de cuareza. Y démosle gracias en su divina providencia por las bendiciones que eternamos sobre nosotros. ¿Cuántas cosas hemos recibido de nuestro Padre Celestial? ¿Cuántas bendiciones? Bendito sea Él. Solamente Él y cada uno de nosotros sabemos las bendiciones que hemos recibido de Él. Y una de esas grandes bendiciones es que tú y yo estemos aquí. Bendito sea Dios. Y estemos aquí iniciando este santo tiempo de la pared de la Tierra. Meditando y reflexionando lo que Él nos dice por dentro de su palabra. Porque este santo que acabamos de escuchar, este santo 50, acabamos de escuchar diciendo todos, Misericordia, Señor, porque he pecado contra ti. Misericordia, Señor, porque he pecado contra ti. Misericordia. Queridos hermanos, seamos personas humildes y sencillas. Reconozcamos lo frágil que somos, lo delir que somos, muchas veces ante la tentación del pecado, ante la maldad. No para decir que no podemos de ser pecado, seamos sencillos y humildes, porque en medio de estos pecados, Dios viene a rescatarnos. Dios viene a liberarnos, pero aquí necesitamos nosotros sabernos realmente que necesitamos de su misericordia y que necesitamos de su perdón. Porque también el mismo Cristo dice, el que diga que no tiene pecado, es su misericordioso. Todos tenemos pecados. Todos. Por eso es que todos besamos en este santo 50, misericordia, Señor, en los pecados. Misericordia, Señor, en los pecados. Y reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras faltas, y sobre todo agradeciendo esta oportunidad que Dios nos da, como es este santo tiempo de la cuesta, para ser perdonados por Dios. Porque, ustedes se acuerdan de lo que nos dice, el santo matamiento que debemos de confusarnos por lo menos una vez al año, en el santo tiempo de la cuesta. En el santo tiempo de la cuesta. Por eso, desde ese momento, es un tiempo de perdón. Un tiempo en el que debemos de aprovechar, para acercarnos a la misericordia de Dios. Misericordia, Señor, en los pecados. Misericordia, Señor, en los pecados. Es necesario que nosotros nos acerquemos al santo sacramento de la confesión. Y una vez que nos hayamos confesado, para no volver a ser tan débiles, tan frágiles, a la tentación del pecado, dejamos presente lo que nuestro Señor Jesucristo hoy nos dice. Que debemos de ser mujeres y hombres de oración. Acuérdate, por eso, nuestro Señor Jesucristo dice, Ven y oren para no caer en tentación. La oración. Por eso, como se dice, cuando ores, no es necesario que vayas a las casas aquí al desayado, que abres mucho. Métete en los secretos. Es decir, deje que realmente Dios entre en los secretos de tu corazón. Abre en tu corazón. Platica con Él, te arroba con Él. Ora con Él. Y deja que también Él te hable a ti. Esa es la oración. Orar. Platicar con Él. Para vencer la tentación. La oración. Los invito, queridos hermanos. Este, esta Santa Cuelta, porque hoy estamos comenzando con este Santo Día del Viernes de Ceniza, yo los invito, yo los invito, yo los invito a que hagas la oración. Padre, pero yo, todos los días de eso, muy bien, pero ahora con oración, que sea con ese sentido de alcanzar una plena convención. Que cambie, que esta pasión cambie algo en tu vida. Porque a lo mejor, yo todos los días de eso, muy santo, muy santo, y estoy rezando, y luego, a ver, me estoy rezando allá, me sigo rezando. A ver, tú ya dijiste, me sigo rezando, tú ya gritaste, me sigo rezando, tú ya trajiste, me sigo rezando, tú ya trajiste, me sigo rezando, a ver, la llenaste, etc. No digo que me sigo rezando en la oración, sí que es en la oración, pero dice que en la sabiduría, lo secreto, hay que tener en esa intimidad con Dios. Y da ese tiempo a la oración. Y también nos dice nuestro Dios, ayude, ayude. Lo de eso, el día de hoy, obliga el ayuno a apagar, se reunirá. Que hoy obligaba el ayuno. Miran, usted ahorita saliendo aquí, tantas ganancias que hay, tantas cosas a todos, me nos creen. Ayúdense a la tendencia. Yo sé que los que están ahí afuera y necesitan prenderse los productos, pero yo creo que si no venden hoy, no se quedan todos. Si es que yo quiero hacer un sacrificio, un sacrificio, si es que yo quiero darle para delante el sendito de ayuno, lo que te pide nuestro Señor. Fíjense, como nuestra señora estuvo 40 días sin maestras, no se dañó, 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 no se dañó. Y si se convierte en el mal, es cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, no solo del mal vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso tratamos siempre, tu palabra me la pida, tu palabra me la pida. Queridos hermanos, yo pienso que también como personas, como cristianos, como amizados, no solamente hay que acostumbrarnos a alimentar nuestro Señor Amado, a llenar la alimentación, la batidita, también hay que acostumbrarnos a alimentar nuestro espíritu, nuestro espíritu, con la palabra de Dios. Y eso también nos hace fuertes para hacer las oraciones que por ahí se presentan. Mis hermanos, el ayuno es importante. Si es posible, todos los viernes de la Santa Cuarescán, alguna, para ir realizando más tentación de la que comer, acuérdate que la tentación, ahí está, vuelvo a decirte, al mismo Cristo, el demonio quería hacerlo caer, porque también es verdadero Dios, es verdadero hombre, y como verdadero hombre, pues también tenía hambre, ¿no? Tenía hambre, por eso el demonio se quería valer de eso, para hacerlo caer en la tentación. Pero no lo deseo. Y también tenemos la otra oración, o la otra invitación que nos hace nuestro Señor, que es la limosna. Pero no entendamos la limosna como que hay que dar de lo que me sobra, de lo que me sobra. No, yo creo que no hay que entender solamente la limosna como en un sentido económico. No, hay que darnos, hay que poner en práctica a las zonas de calidad en esta Santa Cuarescán. ¿Quién necesita de mí? ¿Qué es lo que necesita de mí? ¿Cuál lo necesita de mí? Yo creo que eso es lo que tenemos que poner en práctica, darnos al otro, estar con el otro, con la otra persona. Y nos dice, es la hermosa oración correcta que acabamos de hacer. Y por eso prácticamente concluye esa reflexión con ustedes. Dice la oración, que el día de ayuno, que el día de ayuno, ¿cuál día de ayuno? Hoy, que el día de ayuno, con el que iniciamos, Señor, en esa Santa Cuarescán, sea el principio de una verdadera convención a ti. Se ha el inicio de una verdadera convención a nuestro Dios. Pero, habiendo reconocido nuestro pecado, por eso decimos, deseamos reconocer al Señor, misericordia al Señor, en nuestra cara. Reconociendo nuestro pecado, que esta acta Santa Cuarescán nos ayude a verdaderamente tener una conversión al Señor. Y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el Espíritu en el mal. Fíjense, los actos de penitencia nos ayudan a vencer el mal. La penitencia, el acto no es una penitencia, y es un medio para nosotros el ser del mal. Nuestros actos de penitencia nos ayuden para vencer el mal. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que nos oye que vayamos a lograr en esa Santa Cuarescán. Pues, queridos hermanos, estamos comenzando. Son cuarenta, son cuarenta días, únicamente son cuarenta días. Incluso muchos de ustedes se ponen unos sacrificios, unas penitencias de no tomar, de no fumar, de no decir malas palabras, de ser mal respetuoso, de no gritar. No sé, tantas cosas que ustedes mismos, esas penitencias, esos sacrificios que ustedes mismos se ponen, ven y no sea Dios. Dios les conceda cumplirles, y sobre todo Dios les ayude para que esto sea realmente el medio de una verdadera conversión, o sea, un verdadero cambio en tu vida. Porque si después de cuarenta días vas a seguir gritando, vas a seguir fumando, vas a estar ansioso o ansiosa porque se acaben las Santa Cuarescán. Luego, ¿qué es conocido? Más bien, como dice aquí la razón, se ha de inicio, se ha de inicio para que todos y cada uno de nosotros logremos una verdadera convención, un verdadero cambio en nuestra vida. Un verdadero cambio en nuestra vida. Y yo digo que muchos tenemos, debemos que cambiar, muchas cosas. Por ejemplo, yo creo que ahora que viene también este, tantos días que vamos a celebrar los días de paz, que vienen el Día de la Familia, que vienen el Día Internacional de la Mujer. Si no es así, hay que jugar un cambio, hay que tener una conversión, y ese santo tiempo de la cuarentena, a eso nos ayuda, a eso nos lleva. nos vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima ella que acompañó a su Hijo Jesucristo hasta la cruz ella estuvo ahí con ella, con nuestro Señor Jesucristo hasta la cruz, que ella camine con nosotros en esta Santa Cresca para que no nos comunitamos, no nos desaludemos y permítanme permítanme la expresión no nos rarquemos creemos creemos en la Santísima Virgen María como nuestra Madre si creemos o no creemos y su Hijo Jesucristo se le arrancó o no se le arrancó se entregó en la cruz entonces ¿por qué nosotros nos vamos a bajar? ¿por qué no son de amores? por eso le pedimos a nuestra Madre Santísima que nos ayude acerca de la vida que ella nos acompañe en esta Santa Cresca digamos todos me levantaré e iré a mi Padre le diré que he pecado me has mirado desde lejos y me estrechas en tus brazos la vida me levantaré y me levantaré y me levantaré Gracias.